Bueno, hoy lo que les voy a mostrar es Neon Drive. Neon Drive es un juego que va de esta onda sin web, esta onda chintosa, esta onda de esas películas digitales, esto va con toda esa música y esa onda de vapor web, digamos. ¿En qué tenemos con Neon Drive? Es un juego que hay que usar autos para, digamos, es como el Simon 6. Es un juego que tenía 7 niveles, los a referencia lo puso en octavo nivel, los en actualización, y bueno, les voy a mostrar lo que es el fin de un nivel. Es hasta ahora, es el nivel que puede pasar. Pero, a lo que voy. Es un juego, miren, que es simple, lo que hay que hacer es esquivar, digamos, ya le prefiero. Hay que esquivar, digamos, estas vidras de Neon, y llegar hasta el final, digamos. Uno tiene dos vidas en cada chapter de la primera, y tenés obviamente varios intentos. Yo llevo, este Neon, llevo como, o sea, 50 y pico intentos, y después para jugarlo voy a esquivar varios, y es, por ejemplo, el 20%, intento en el 75%, no, 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 no lo damos. Me volví a pisar. Eh, Neon Drive lo que tiene, vamos, es un juego, como dije, es un juego simple, simplemente me meto con el estampito. Y no tenés, lo malo es, no tenés una trama, o sea, es un... es esto, es un juego de reflejo, más que nada. Por eso decía el Simon 6, como para ver el ejemplo, se mondiza para nosotros, pero... Punto de control, ahí ya me chacó. Pero es esto lo que tiene, o sea, es un juego simple, lo compré muy barato en su momento en Steam. No lleva demasiada a la completidad, digamos. O sea, es como para pasar un momento y romparte los nervios. Ahora les voy a mostrar por qué digo romparte los nervios, porque en este nivel, miren, miren la parte de la pista. Está bueno, es un juego simple, pero bueno. Esa es la parte compleja, o sea, la parte bastante dura, ¿verdad? Esa son estos autos que vienen de frente, o sea, vamos a ver. Acá es donde después empieza su apología al delito, digo yo, porque... O sea, te están metiendo en la autopista de frente, o sea, tengamos en cuenta eso. Espérame, estos son los mismos premistitos, verdes, todo. Te podés pifiar, viste, pero ya una vez que se agarrás la mano no pasa nada. Uy, está muy fuerte ahí. Bueno. Eh, dos. Uff. Bien, se nosotró, y ahora empiezan la verdadera crema de pastel de este nivel, que son los amarillitos. Esa es, o sea, primero que viene más rápido. Mmm... Segundo son más. O sea, mirá... No te están... No te van a dar tiempo en un momento, vas a... Uy, ya le pifé. Ah, pero, ¿el segundo intento? Eh, pero, ¿el primero me dio? No, perdí. Bueno, perdí. Vamos. Eh, lo que voy muy bien conozco, son los juegos. Es como que es un juego que le empiezas a irritar, porque le empiezas a... Cuando vas a poner nervioso, le empiezas a pifiar en partes más simples. O sea, mirá como que decís, pero si, esto ya lo pasé. Uy, ¿vieron? Ah, sí, ahí, casi le echó un buen sonido. Es como que me decís, pero no puede ser, esto ya lo choqué. Ah, mirá. Eh... Vamos a ver. Vean, vean. Vean, vean. Vean, vean. Vean, vean. Hay problema. Sunflower. Bueno, no importa. Todavía tenemos 20, otra vida. Bien. Vamos, vamos, vamos. Se. Se, 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 se. Estamos logrando, dale. Dale, dale, dale. Ajá. Uff. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Uy, como es que ve. Primer nivel, sí. Sí. Bien. Eh, ¿peño nivel? Y voy a ir mojando un poco. O sea, es un nivel, yo no estoy en el cual, yo en el 10%. Así que vamos a probar un poquito. Bien. Va el arautito. A ver, miren. Ah, que tenemos unos rojitos. Un... Lotus, más o menos parece. Ay, pero la Sunflower. Mira. Miren cómo va este auto, eh. O sea, miren. Miren qué lindos fondos. O sea. Es prácticamente un juego lindo. Ay, pero... No, venga. Vamos a ir al otro. O sea. Miren, o sea. Es un juego pulido. O sea. Tiene una buena... Una buena resolución. No es un... Si hubiera sido un juego de carreras. Si hubiera sido un juego de carreras. Esto hubiera... No hay, pero no. Esto hubiera sido genial. O sea. Imagínense un juego de carreras con... No hay, digamos que... 92. No importa, vamos. Imagínense un juego de carreras con esta estética. Con estos fondos. O sea. Con esta música de fondo. Online. Online. O sea. Esto podría haber sido un mate... Tendría... Haber sido material de... Bueno. No importa. No. No importa. Podría haber sido material de juego. O sea. No. 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 lamentablemente ni un drive no escapa de esto, es un juego con mucho material como les digo ah miren, un nombre íntimo ahora bueno, miren, pero este nivel impal jugué ay que ricos ah pero, pero que ah, miren, ah, ah, ah ay, 10% 9 records, si, 10% déjame, déjame hinchar si es que es mejor, me boludeas, en 10% ah, miren si este digo que es el nivel de homenaje a a la película Blade Runner, lo vi más avanzado, con media curiosidad, y este es el nivel de homenaje, uy, 4% es el nivel de homenaje a Blade Runner Blade Runner, si no la vieron es una película de culto hoy en día o sea, una futura basada en un libro que es mi colección con Harrison Ford es una película para algunos medio lenta, pero plantea algunas cosas de inteligencia artificial sobre algunos dilemas morales que conlleva eso y están muy bien hechos, o sea muy bueno, no sé por qué no recorreo, no sé por qué no no sé por qué no, no sé por qué no unos dilemas morales interesantes y tienen muchos guiños que se han homenajeado en otras películas o bien por ciento pero tienes... ay bueno, vamos a ver a la persona bueno para los usuarios que están viendo mis videos por primera vez este es el primer video que grabo mi voz tarde me presento, soy Lord Oxen o sea, Lord Oxen no sé el nombre que utilizo, son nombres reales batidas pero como se le dice es la primera vez que me ay, que me decido grabar mi voz o sea, para... con los remples, o sea, no en todos los juegos igual porque hay juegos que no, que no vale la pena arruinar la, la temática pero bueno, o sea voy a mostrar todos los niveles este, si me acuerdo en un momento tu... si, es el taller mecánico donde tu... ay, pero... esto es un... en un robot o sea, eso es un transform pero bueno chau el juego originalmente tenía siete niveles después al desarrollar le puso este octavo y bueno eh... esto es... todo lo que es neandai neandai es el gráfico ah, mirá buenísimo hoy chau bueno 6% eh... chicos, esto ha sido neandrive esto es lamentablemente lo que tiene el juego tiene un par de éxitos o sea... eh... bueno, si todo sería como una defensa el marcador o tal... quizás está con estos fondos el... y... bueno, la banda sonora que lo puedes comprar pero bueno ha sido con unos amigos rusos de este juego pero bueno, esto es lo que es neandai o sea, esto es a lo que... a lo que lleva este juego así que bueno creo que... bueno... esto no había visto ay, mirá podía poner el nombre de mataneras dale... no va bien... no sabía... uy, qué loco está bueno esto no sabía que le podía poner el nombre de mataneras bueno... acabamos de descubrir otra cosa esto ha sido... bueno, mi amor y bueno chicos, chicas sigan jugando suscríbete aaph ¡Gracias!